Música Buenas noches Les habla Jacqueline Pagano Polo en tu programa Inmigración y Usted trayéndole más noticias sobre inmigración y las estrategias que deben tener si son arrestados ya sea en sus casas, en el trabajo, en la calle y también para sus amigos que están cruzando la frontera y para esto tenemos a nuestro abogado Moisés Absam que nos va a dar una amplia información sobre todas estas leyes de inmigración y los futuros cambios pero quisiera pedirles disculpas por la demora del programa pero tuvimos unos problemas técnicos que estuvieron fuera de nuestro control Muy buenas noches abogado Buenas noches Jackie Polo ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Perfecto Ok, ¿cuál va a ser el tema del día de esta noche? Oye, unas cosas Yo quería hablar un poco sobre nuestro amigo Donald Trump que él está haciendo y que él no está haciendo y vamos a ver a dónde va con ese camino de inmigración y después vamos a hablar un poco sobre deportación cómo es el proceso, cómo empieza y cómo termina Ok, muy bien Entonces vamos a unos consejos comerciales y en un momentito regresamos por favor anoten sus preguntas que estamos en vivo y le vamos a responder todas las preguntas que tengan Gracias Gracias Yo soy Simone Salgado, empresaria y Master Coach formada por la Federación Brasileira de Coach y certificada por la Florida Christian University y convido a participar de la tecnología emocional dos días de imersión que irán te empoderar profesionalmente, financieramente y personalmente Permita-se Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 o una hermana, y la persona es detenida por inmigración, no tiene los 10 años todavía. Aún así, corren el peligro de ser deportadas. Sí, si no tiene los 10 años, tiene menos, claro, es un problema. Pero tiene que mirar el caso completo. El hombre es un hermana, el hermano aplicó para él, pasó 7 años. Es un caso que demora 13 años, pasó 7 años. Y no está aquí, 10 años. Como yo expliqué, si esa persona tiene niños aquí, nacido aquí, la probabilidad de inmigración no va a querer deportar a esa persona. Él va a la corte, el abogado va a pedir una cosa que se llama prosecutorial discretion, que es un permiso para cerrar el caso, y cuando él hace eso, la persona recibe su permiso de trabajo también durante el proceso completo. Oh, excelente, ¿no? Sí. Muy bueno. Ok. Mire, saliéndonos un poco del contexto, tenemos aquí alguien que nos escribe y nos dice, Buenas noches, doctor. Una pregunta, yo tengo la green card permanente, ¿puedo aplicar para mi hermano? Mi hermano tiene la visa de estudiante. No, la respuesta es que no puede aplicar para su hermano. Si usted es residente legal, usted tiene que ser un ciudadano americano para aplicar a su hermano. Yo siempre tengo esa pregunta con las personas que dicen, yo tengo mi residencia legal, ¿puedo aplicar para mi madre o padre? Y es la misma respuesta, tiene que ser un ciudadano americano. Un residente legal tiene muchos derechos, puede aplicar para su hijo y hija, solteros, de cualquier edad, para su madre o padre y su esposa. Entonces, esa gente, ellos pueden aplicar, pero no pueden aplicar para sus hermanos, niños casados y otros miembros de la familia. Bueno, aquí ya contestamos la pregunta de Denny Cés. Ahora regresando a nuestro tema de deportaciones. En el caso de que la persona, el juez, lo dejaron pasar a los Estados Unidos y tiene una cita para comparecer delante del juez. Muchos tienen miedo de comparecer porque piensan que los van a deportar ahí mismo. Eso pasa, ¿qué aconseja? ¿Que se presenten de todas maneras a la audiencia? Sí, ¿sabe qué es? La corte no deporta a la persona inmediatamente, no en ese país. En ese país usted tiene derecho de audiencia con el juez. Entonces, primera cosa, él les marca una cita que puede ser un año en el futuro. Y después usted puede ir a aquella cita, quiere ganar un poco más de tiempo, dice que no tiene un abogado. Va a marcar una otra cita de seis meses. Y después su abogado puede ir y va a decir que no conoce el caso muy bien, necesita tiempo para estudiar el caso, marca otra cita. Ahora, vamos a decir que no hay ninguna manera para quedar aquí. Siempre puede pedir salida voluntaria. Ahí el juez se da cuatro meses más para salir. Si usted no sale, cambia por una orden de deportación. Ahora, si usted no sale y usted vive aquí, claro, ahora es una orden de deportación que no es bueno. Pero si usted no presenta en la corte, es mucho más peor. Porque una persona que no presenta en la corte pierde el derecho para recibir la trajeta verde o aplicar para un perdón para poder regresar en menos de diez años hasta que está fuera de Estados Unidos por cinco años. Es muy duro eso. Es bastante difícil, ya. Es bastante difícil. Y casos cuando una persona no presenta en la corte, es muy difícil para abrir el caso. Ahora, nosotros hacemos muchos de esos casos y tenemos éxito en muchos casos, pero no en todos los casos. Hay veces que no podemos abrir el caso. Ese es el problema si usted no presenta. Si usted presenta en la corte y vamos a decir que usted es deportado o pidió salida voluntaria y no salió, ¿qué pasa? Un día en el futuro, cuando se casa con una americana, usted va a poder pedir dos perdones. Un perdón por el hecho de que fue deportado y el otro perdón por el hecho de que quedó aquí ilegal más de un año ilegal. Ahora, si la persona no presentó en la corte, no puede pedir por ningún de esos perdones hasta que está fuera de país por cinco años. Esa es la gran diferencia si la persona presenta en la corte o no presenta en la corte. En el caso que la persona, ok, no, o sea, tuvo un caso anteriormente, hace años atrás, lo hizo con un notario, no sabe la persona que fue deportada, es cuando recién empieza el caso de inmigración, se da cuenta, pero entonces fue que la deportaron en ausencia. ¿En qué casos la persona puede reabrir ese caso de la deportación para poder proseguir? La primera cosa que las personas tienen que hacer es para conseguir una copia de su archivo completo. Se llama FOIA, Freedom of Information Act Request, y hacemos eso en todos los casos que tenemos de ese tipo. Y cuando recibimos esos papeles, los abogados tienen que ver unas cosas. Pero antes de revisar el caso, tienen que ver el año de la deportación. Porque depende del año de deportación, va a afectar la dificultad en abrir el caso. Claro. Yo explico. Si usted fue deportado, vamos a decir, en los últimos diez años, y en el archivo muestra que inmigración mandó una carta por la última dirección que usted dio para la inmigración, la última dirección que les tiene para usted, entonces no hay un argumento que usted no recibió si ellos mandaron para usted. Pero si eso pasó en 1995, bueno, en aquella época era diferente. El gobierno tiene que probar que mandó registrado y que usted recibió los papeles, que usted afirmó por ese papel. Entonces, un caso antiguo es mucho más fácil de abrir que el caso de ahora. Ahora, otra cosa, tiene que mirar unas cosas. Primero, los papeles y la persona que habló con usted, ¿habló en un idioma que usted entiende? Yo he visto muchos brasileros que cuando miro los papeles de la corte, está escrito aquí en español. Y los brasileros no hablan español muy bien y no entienden muchas veces. Entonces, es un camino para abrir el caso. Claro. Nosotros tenemos otros casos que mandaron la carta para la corte un día para ir a la corte, pero el juez deportó a la persona un otro día. Sí, un día antes. ¿Te recuerdas aquel caso? Y ahí puede abrir el caso. Entonces, tiene que estudiar todos los papeles para encontrar un error. El problema es que usted no encuentra nada. Ahí usted tiene que intentar para pedir para el gobierno ayudar a usted o pedir para el juez ayudar a usted. Y usted hace una aplicación. Porque el juez tiene el derecho para abrir el caso si él quiere. Y usted tiene que mostrar razones para el juez abrir el caso. Vamos a decir que usted está aquí muchos años. Tiene familia aquí. Tiene niños, niñas. Usted es un abuelo de americanos aquí. Y es persona buena. Nunca tenía problema con la policía. O sea, paga los impuestos. Ahí hay una posibilidad de que el juez o inmigración puede ayudar a usted a abrir ese caso. Bueno, también tenemos muchos casos en que tienen la salida voluntaria y llegaron a salir del país. Entonces, ¿cuándo es que la persona ya no necesita de ese perdón la I-212 para continuar con el caso? O sea, tienen que salir del país un tiempo determinado. Sí, sí. El juez da cuatro meses. Si la persona sale, dentro de esos cuatro meses no hay una orden de deportación. Más, la persona no está libre de problemas. No. Porque en la fecha que empezaron el caso de deportación, si la persona ya estaba ilegal aquí más de seis meses o más de un año, hay castigos. Si la persona está ilegal aquí más de seis meses o menos de un año, la persona pierde el derecho de regresar por tres años. Pero si la persona está ilegal más de un año y sale del país voluntario, no puede regresar por diez años. Entonces, en esos casos, necesita un perdón. Y en esos días, existe solamente perdón para esos casos si la persona es un esposo o esposa de un ciudadano americano residente ilegal o hijo o hija de madre o padre que es residente ilegal o ciudadano americano. Mas, increíble que no existe un perdón para madre y padre de ciudadanos americanos. Así es. Ese punto es el punto más difícil para yo explicar para mis clientes. Y si yo entiendo, usted es un niño americano, él tiene 21 años de edad, él puede aplicar para usted, mas usted entró ilegal, tiene que salir del país. Cuando se sale no puede regresar por diez años. Ese es el castigo. Y no existe un perdón para reducir el tiempo para madre y padre de ciudadanos americanos. Es increíble esa ley, es muy malo. Y es también muy importante que mantengan los récords de que han salido del país cuando fue salida voluntaria para luego poder mostrar inmigración. Sí, yo salí todo este tiempo. Y tiene que ir directamente para el consulado americano y registrar la salida. Porque ya tenía casos en nuestro escritorio que la persona salió en tiempo, mas nunca registró caso en su país, no ha hecho los impuestos, no ha hecho nada. Y ahora tenemos problemas para probar que él salió en tiempo. Así es. Porque él no tiene pasaporte, no tiene nada, esa gente pierde todo. Y una vez que el caso ya es reabierto y tiene la oportunidad de hacer el perdón, la I-601, de todas maneras tiene que estar ese caso cerrado por el juez para poder poner la aplicación del perdón. Sí, vamos a explicar eso un poco más claro porque es un poco complicado. El caso, la persona tiene deportación, el caso está cerrado por muchos años. Ahora el abogado abre el caso por razón que él casó como americana y va a aplicar para el perdón 601A para poder salir y regresar en tres semanas. Cuando el abogado abre el caso, después que él abre el caso, él tiene que pedir para el juez cerrar el caso de nuevo y cerrar, no cierra completamente, le pongo el caso para dormir. Y el juez va a dar tiempo para hacer el perdón. Después que el perdón es aprobado, que normalmente demora seis meses, ahí abrimos el caso de nuevo y pedimos para el juez dar permiso para salir voluntario. Ahí no va a tener problema porque la persona ya tiene el perdón en su mano, sale del país, queda tres semanas fuera y regresa. Pero aún así cuando cierran el caso para que puedan hacer la I-601, después hay que volver a reabrir el caso para que vayan con la orden del caso ya está totalmente terminado. Entonces no es tan fácil abrir el caso porque es abrir, cerrar y abrir de nuevo y después cerrar. Claro, todo eso toma tiempo porque ahora los jueces están bastante ocupados, entonces puede tomar unos tres, cuatro meses en poder tener la orden del juez. Hay unas veces que está bien ocupado y puede demorar un año para les hacer eso. Claro. Ahora, hablando de esto de las explicaciones. No hay preguntas. En estos momentos, a ver, acá dice buenas noches, doctor Moisés. Tiene carta de deportación, tiene filhos que, inclusive dos filhos que están bajo tratamiento de asma ya hace cuatro años y tiene un especialista y tiene un filho de nueve años. ¿Qué puede hacer? Mira, ese es el caso que yo estaba hablando. Es un caso muy serio y tenemos, primero como dice, primero averiguar si hay una manera para abrir un caso. sin pedir ayuda de inmigración o del WES pero si no encontramos un camino podemos mostrar para el WES todo el problema que esa familia tiene y el problema que ellos van a tener por caso el niño son americanos y están sufriendo y van a sufrir más y tienen que salir del país, entonces ahí hay una posibilidad de que el WES abrió caso para usted y para poder continuar pero una cosa Jack, yo quiero explicar para la gente para estar claro la persona entra en el país y tiene un problema inmediatamente en la entrada falló de presentar en la corte, está cerrado ahora 10 años pasa y el abogado abrió caso imagina eso la persona tiene niños de 10 años de edad y la persona está aquí 10 años o más pero por razón que la persona no presentó en la corte y ahora el WES abrió caso la persona no acumuló acumuló 10 años de tiempo en los Estados Unidos porque el documento que recibió de los de ICE el primer documento paró a contar el tiempo que la persona está aquí entonces esa persona que está aquí 10 años en bajo de los ojos de la corte no está aquí 10 años está aquí unos días está bien ya ese es un problema ok aquí tenemos a Cintia Oliveira y nos pregunta si el pedido del perdón es garantizado o sea me imagino que es una más de las tantas que tiene miedo de hacerle el perdón y viajar a su país en la vida señora nada es una garantía usted tiene operación con mejor médico del mundo y él siempre va a decir yo creo que todo sale bien pero no puede llegar y solamente Dios sabe esas cosas pero en nuestra oficina en el año pasado tenemos más o menos 400 casos de perdón y todos fueron aprobados la probabilidad el próximo va a ser aprobado también pero quien sabe siempre puede tener problemas pero normalmente si tiene tantos casos con éxito más uno va a tener el mismo éxito ok aquí nos pregunta Rosangela Oliveira ¿qué pasaría si el pedido de asilo político es negado? ahora es una buena pregunta y todo depende o todo depende si la persona en la fecha que les nega el caso y les manda el proceso para el juez para deportación si la persona está aquí 10 años o más y tiene un niño nacido aquí si la persona aplicó para asilo político y está aquí pocos años y pierde el caso en 3 o 4 años va enfrente del juez y lucha y lucha para el asilo más y pierde el asilo y va a ser deportado lo que pasa es los casos mejores son que la persona aplica para asilo mas tiene los 10 años aquí y tiene niños americanos entonces cuando la persona pierde el caso de asilo y les manda la carta de deportación el abogado va con cliente para la corte y el juez pregunta señor abogado usted quiere continuar con el caso de asilo y yo puedo revisar si tú quieres porque es el derecho de la persona para el juez revisar la decisión de inmigración mas el abogado va a decir no no quiero eso yo quiero aplicar para la ley de 10 años y ahora empieza ese caso que mejor mas si la persona no tiene ese otro lado ese salva vida de la ley de 10 años claro si pierde el caso puede apelar por unos años más y después tiene que salir ok en el caso de personas que están haciendo el proceso bajo violencia doméstica y han sido deportados por decir hace 5 o 10 años es más fácil reabrir el caso para violencia doméstica siempre casos de violencia doméstica son más simples de todo primera cosa la persona entró por la frontera aplica a casa con un americano residente mas tiene problemas hace un caso de violencia doméstica aplica para la ley de violencia doméstica y es aprobado que pasa cuando está aprobado la persona puede hacer el proceso aquí en los Estados Unidos no necesita salir del país y no importa quien entró ilegal ahora si tiene una deportación y usted gane el caso de abuso de violencia doméstica es mucho más fácil para abrir el caso el juez abre los casos muy fácil y ahí no tienen que salir del país todo se hace aquí dentro de los Estados Unidos bastante cómodo el caso recuerda y recuerda aquel caso que hace una mujer que era muy alta demoró un tiempo mas en fin ella estaba muy feliz cuando ganó el caso entró ilegal y no tenía que salir del país si ella tenía una deportación porque justo el esposo nunca le permitió ver los papeles que llegaban de inmigración él decía que iba a resolver el problema y no fue a la entrevista con el juez y entonces tuvo deportación en ausencia y usted ha visto que cuando es un caso de violencia doméstica los jueces quieren ayudar ok a ver sería bueno de tener una idea para las personas que nos miran como empezar un caso de inmigración porque a veces dicen mi madre es solamente residente yo estoy casado tengo hijos me puede pedir entonces yo creo que para darles una orientación más o menos quien pueden hacer los pedidos los casos son así estamos hablando ahora de casos de familia casos de familia si la persona tiene la ciudadanía americana puede aplicar para su madre y padre para su esposa o esposo para sus niños pequeños adultos casado y soltero y puede aplicar para sus hermanos y hermanas eso es si tiene la ciudadanía si no tiene la ciudadanía residente legal puede aplicar para su esposa o esposo y niños de cualquier edad si no están casados solteros eso es lo máximo que una persona con la trayectoria verde puede hacer es muy importante tener los documentos al día lo que son los certificados de nacimiento matrimonio divorcio para que no haya ningún tipo de demora en el proceso de inmigración bueno también tenemos problemas con esas personas que están aplicando para la ciudadanía en caso que tienen problemas de hace años tuvieron problemas de drogas o un caso criminal que robaron o que manejaron tomados es un problema un impedimento para hacer la ciudadanía en estos momentos sí sí qué pasa con la ciudadanía usted necesita primero probar carácter moral bueno para los últimos cinco años entonces para esos cinco años no puede tener ningún problema pero si tú tenías problemas años atrás si el problema es serio ahí también puede tener problemas pero si muchas personas tienen confusión con crímenes y casos que no son crímenes como de tráfico también de tráfico o de se llama disorderly person personas que tienen que hacen son casos menores en que la gente hace están en las calles haciendo bulla o ensuciando entonces ya esos son casos menores menores sí y eso no es problema ahora bebiendo y dirigiendo un carro DWI puede ser un problema claro se tiene un accidente de serio es un grande problema pero si no tiene un accidente necesita tener dos dos DUI para tener problemas no uno si tiene uno tiene que tomar mucho cuidado igualmente tienen que tener cuidado las personas que han tenido igual crímenes dos o más crímenes y solamente tienen la tarjeta verde viajan y vuelven a entrar ahora les están haciendo muchos problemas muchos problemas porque si la persona es tiene dos crímenes y puede ser no grande mis de minas crímenes crímenes pequeños dos diferentes crímenes puede ser deportado ahora existe perdón para eso y si tiene un crímen que se llama bad moral character carácter moral mal es casos sexual ese tipo de cosas que parece un poco sucio esos casos una condenación es suficiente para empezar una deportación entonces personas que tienen cualquier problema cualquier crimen necesita hablar con abogado antes que vaya a viajar porque quien sabe que no va a poder regresar hay alguna forma de poder arreglar esa situación supongamos que la persona tuvo un caso por decir dos casos uno que robó el otro fue que manejo embriagado entonces hay problemas de poder solucionar antes de viajar el caso poder reabrir hacer algo que tiene que ser hecho muchas veces es para hablar con abogado criminalista para averiguar si hay manera para abrir el caso cerrar el caso y que puede cambiar el cargo también pero eso es para un abogado criminalista que puede explicar una cosa pero se puede arreglar antes del viaje claro hay muchos casos que la persona falló de presentar en la corte en un caso criminal y no es un caso serio más que pasa si no presenta en la corte en los computadores está escrito que la persona es fugiado de la ley fugitivo de la ley y ahí claro esa persona se va a viajar va a descubrir va a descubrir eso entonces es un gran problema tiene que resolver esos casos tengo casos en la oficina que la persona dice ah yo tenía un problema en Georgia en otro estado nunca resolvi entonces yo digo mira tienen que resolver antes que hacemos su casa porque si hacemos su casa y no reservamos eso es abrir una puerta una puerta que puede tener muchos problemas si ahora me está haciendo recordar un caso también que tenemos reciente en la oficina que la persona fue arrestada por estar manejando embriagado con la influencia del alcohol entonces lo mandaron a hacer las clases de para que no sigan en esa situación no entonces pero él termina las clases pero tenía que volver a la corte con el certificado de que te las terminó él no sabía se olvidó entonces ahora antes de poner la aplicación el perdón yo le dije tráeme el certificado de disposición y resulta que la persona estaba no le podían dar el certificado porque el certificado de función porque nunca llevó el certificado que terminó el programa del alcohol entonces el juez ahí en la corte le dijeron que tenía que entregarse a la policía pagar una fianza una vez que pagaba la fianza ya iba el caso pasaba a la corte y recién le podían dar el certificado de disposición fue un largo un proceso más o menos largo fastidioso para el cliente pero tuvo que ser es lo mismo si usted tiene un ticket de dirigir rápido y no presenta en la corte ahora hay una busca para usted y que tú tienes que hacer es presentar en la policía poner 200 dólares como una o poner 200 dólares como una fianza y después él les marca una cita en la corte para resolver el caso también me he dado cuenta que hay problemas cuando las personas están haciendo la ciudadanía y cuando hicieron la petición de la Green Card hicieron el perdón la I-601 o la 212 ahora inmigración requiere que lleven esas aprobaciones o sea hay que tener cuidado de guardar todas esas aprobaciones de esas deportaciones para que no haya problema en el momento de la ciudadanía yo creo que tenemos una llamada a ver adelante por favor Sí, yo quería hacer una pregunta sobre la ley de los 10 años Sí, claro ¿Cuál es tu nombre? Nani Nani Ok, Nani Sí, la mi pregunta es yo volteé a la corte para me proteger sobre la ley de los 10 años y yo quería saber si fue positivo si yo ganara mismo en el caso el Green Card ¿el mi marido se favorece del Green Card? ¿el es beneficiado o no? ¿el caso es solo no? No, lo que acontece el caso es por una persona entonces si él está junto con usted en la corte los dos reciben beneficio pero si usted está solo usted recibe la trajeta verde después que usted recibe la trajeta verde se tiene que aplicar para su esposo que demora más o menos dos años más Ah, ¿el no es beneficiado inmediatamente? No, no automático no, no automático no, no automático está bien obrigada nada años atrás hacían los jueces le gustaban reunir a toda la familia cuando el esposo era detenido entonces buscaban a la esposa lo hacían en familia hace años años atrás era mucho más fácil usted tenía un caso de para deportación es calificado para ley de 10 años usted pedía para el fiscal de inmigración para incluir la esposa y dice sí, sin problema vaya aquí y hace un proceso más ahora no, es imposible porque la corte está llena llena de casos y no tiene tiempo para hacer nada extra Ok, vamos a repasar un poquito acerca de si la persona es buscada por inmigración o ICE qué es lo que debe hacer para algunos que no nos escucharon en los programas anteriores ¿no? Sí, la primera cosa es y una cosa que siempre siempre tiene que recordar es no abre la puerta no abre la puerta porque ¿qué pasa? Inmigración va a su casa bate la puerta y diga mira yo soy de inmigración puedo entrar quiero hablar con usted y la persona está tan nervioso diga sí, sí, sí entra y el minuto que abre la puerta la persona pierde muchos derechos debajo de la ley y si tiene otras personas en la casa que está ilegal aquí la inmigración puede pedir para pruebas documentos de toda esa gente y puede arrestar todos entonces si la inmigración bate a su puerta usted tiene que decir deja ver su identificación les muestran y después pregunta ¿tú tienes un warrant of arrest? es un documento que tiene su nombre afirmado por la corte y si él dice no yo no tengo solo quiero preguntar unas cosas no, no, no si usted quiere entrar aquí necesita un warrant of arrest ahora si tiene el warrant of arrest usted tiene que decir ponga abajo de la puerta y usted mira mira y lea todo el nombre tiene que ser correcto la dirección correcta y tiene que ser afirmado por la corte si no tiene eso no vale nada y no puede dejar la persona entrar ahora si es todo correcto y es de usted está su nombre aquí usted tiene que salir pero usted tiene que decir tú no tienes derecho de entrar a mi casa yo voy a salir pero usted no puede entrar entonces usted abre la puerta un poco y sale y cierra la puerta atrás de usted de esa manera usted da protección para su familia y sus amigos es lo mejor que tú puedes hacer en un caso así claro aquí tenemos una pregunta de Jorge Pérez dice me negaron mi caso en la oficina de apelaciones por mi orden de deportación en ausencia tengo esposa americana tengo una hija de 20 años y 11 nacidas en los Estados Unidos tengo alguna oportunidad todavía oportunidad de sí garantía no claro no sé qué pasó con su caso claro tenía averiguar todo para ver si hay un camino para abrir pero si no hay un camino para abrir usted tiene familia aquí ojalá que usted eche sus impuestos es persona buena claro puede tentar con la corte con los abogados de inmigración para ver si ellos quieren ayudar y nosotros tenemos casos en la oficina que pedimos ayuda y les abre el caso no siempre pero tiene que tentar si no tenta usted nunca ganha si es muy importante pedir los récords de inmigración y poderlos revisar minuciosamente para encontrar un error creo que tenemos otra llamada adelante por favor buena noche yo gustaría hacer una pregunta para el Dr. Moisés yo entré hace poco tiempo en la línea ahora y tal vez él ya haya respondido pero la mi pregunta es la siguiente esta ley de los 10 años cuando que a gente pues no están me viendo es difícil para escuchar no sé por qué la pregunta es sobre la ley de los 10 años sí ok cuál es cuál es cuál es la situación que a gente consegue dar entrada nela y a gente tiene que estar con algún proceso en la corte para conseguir dar entrada nela o tiene alguna otra manera que a gente puede dar entrada no tiene ningún otro jeito una otra manera para empezar un caso de la ley de 10 años porque la ley de 10 años es una defensa de deportación no es un proceso separado de un proceso en la corte entiende entonces si usted no está en frente de un juez no puede aplicar para la ley de 10 años ok gracias de nada señor y cuáles serían los documentos más importantes que usted considera para el caso de una ley de los 10 años bueno el más importante bueno primero tiene que probar que está aquí los 10 años claro y lo mejor es que tú tienes los impuestos hechos todos los años ahí es una prueba que usted estaba aquí o se trabajó estaba aquí el otro es para probar que su hijo o hija o madre o padre que es americano o residente ilegal va a sufrir extremamente en todos los documentos es documento de un psicólogo que hace una investigación y explica bien claro el problema que esa persona está sufriendo y que va a sufrir si usted tiene que salir del país eso es muy importante y también pruebas que está pasando en su país cuánto es el salario mínimo porque en muchos países el salario mínimo es 200 y pico dólares por mes y no hay manera para pagar para la familia entera entonces eso es importante el problema que tiene con las escuelas en cada país para mostrar que la escuela es muy mala para esos niños allá claro si el niño tiene aquí un problema y está en una escuela especial clases especial normalmente no existe la misma clase en otro país si tú no eres muy rico para ir para una escuela especial entonces sí tenemos que probar todo eso para ganar la ley de 10 años claro y si aún no han hecho los impuestos de renta pueden hacerlos ahora también ¿no? sí siempre podía ser atrasado más usted no puede ir a la corte y pedir para aprobar la ley de 10 años si tú no hechos sus impuestos y claro es más bonito si usted está haciendo todos los años más hay veces que los clientes tienen que hacer los últimos 10 años y es muy caro cuando tienen que hacer eso acá nos pregunta Tatiana tengo un proceso de migración ya hace dos años y medio ya he estado recibiendo amenazas de sus filhos y tiene audios escritos o sea quiere decir que presentó el caso y de ahí está recibiendo amenazas pero no nos dice qué clase de caso puede hacer eso no puede dar una respuesta porque no es suficiente tenemos otra llamada por favor adelante hola buenas noches abogado buenas noches yo tengo mi esposo que es americana y tengo dos hijas americana y tengo una orden de deportación en ausencia y yo traté de reabrir mi caso en el día y me negaron el caso no sé si yo tengo todavía alguna oportunidad para poder resolver mi situación la primera pregunta usted mira usted dice que usted tenía orden de deportación en ausencia en ausencia o in ausencia en ausencia y traté de reabrir el caso con unos abogados y perdí todo y por último fui allá al vía y en el vía también me negaron el caso como tres veces me han negado el caso entonces se fue negado y usted fue todo para arriba ahora tiene que aplicar directamente para el juez y los abogados de migración para averiguar si ellos quieren te ayudar a su abogado hay que convencer esas personas que tú mereces su familia merece esa ayuda porque tú eres persona buena no tienen un caso criminal y y tiene familia americana aquí y dependen del juez ellos pueden abrir el caso ese último último camino para usted y después que yo yo haga del juez yo yo he escuchado que si yo salgo también allá a mi país que allá puedo me pueden perdonar mira sí señor sí claro si usted sale del país usted puede conseguir el perdón mas tú tienes que entender por razón que usted no presentó en la corte antes que usted aplica para el perdón usted tiene que dar fuera cinco años entiende y después usted puede aplicar para el perdón y si todo sale bien en seis meses tú tienes el perdón para regresar mas cuando la persona no apresenta en la corte el castigo es cinco años antes que puede aplicar para el perdón ¿está claro? claro y si yo lo aplico aquí aquí de la oportunidad que usted me dice que vaya hasta el juez esa es otra una oportunidad que yo puedo obtenerla aquí todavía la última que me queda dice él si él entendió que él tiene una oportunidad de ir delante del juez pero siempre cuando el caso sea abierto sí señor tú no puedes regresar al juez si ellos no abren el caso usted ya fue para la Board of Immigration Peel el más alto nivel ahí para abrir el caso y ellos negaron entonces ellos no quieren abrir ese caso y si no abren el caso tú no tienes oportunidad para hablar con el juez por esa razón usted tiene que intentar más una vez para convencer el juez que su familia merece para abrir ese caso que son personas buenas tienen raíces aquí en ese país se puede entender ahora si eso no nada funciona usted tiene que salir del país esperar por cinco años y después regresar y tiene que hacer de todas maneras el perdón en su país para poder regresar no puede aplicar para el perdón antes que usted esté fuera del país por cinco años pero todavía tengo una oportunidad aquí todavía si claro usted señor si nada sale bien y usted sale regresa a su país por cinco años cien por ciento usted va a regresar no es el fin del mundo ok señor entiende que estoy diciendo ok abogado yo voy a pasar por su oficina bien en cualquier momento ok gracias ok aquí tenemos una mensaje sabe que es que aquí yo o intervalo yo creo que mucha gente no entiende que en fin si ellos aceptan para salir por cinco años ellos pueden regresar no es el fin del mundo claro que no cinco años cinco años no es tanto tiempo claro la gente no quiere hacer eso pero si no hay otro camino es mejor hacer eso y y o es ni no quedar aquí ilegal su vida entera claro es un sacrificio que hay que hacer pero cuando se tiene familia yo creo que uno hace todo lo posible ¿no? sí bueno ahora nos vamos a unas pausas comerciales por favor anoten sus preguntas que aquí está nuestro abogado Moisés Absan respondiéndoles personalmente nos vemos en unos segundos gracias Gracias. Eu sou Simone Salgado, empresária e Master Coach, formada pela Federação Brasileira de Coach e certificada pela Florida Christian University. E convido você a participar do treinamento de inteligência emocional, dois dias de imersão que irão te empoderar profissionalmente, financeiramente e pessoalmente. Permita-se! Legenda Adriana Zanotto Quem vai mudar precisa de quem, cuide bem do que se tem, nesse momento tão importante. A Portugália é seus, cuida bem do que é seu. A Portugália é mais que confiança, a Portugália é certeza. A Portugália é mais que confiança, a Portugália é certeza. Vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália a Seios. A Portugália é simples. Hola, tu programa Inmigración y Usted terminó en estos momentos y vamos a seguir con el mismo programa en portugués. Les habló Jacqueline Paganopolo y estaré el próximo martes a la misma hora de 8 y 45 tratando nuevos temas de migración y el próximo tema será acerca de la violencia doméstica, deportaciones en ese caso y nuestro abogado Moisés Absa les dará una información mucho más amplia. Les agradezco mucho su sintonía y nos vemos el próximo martes con nuestro abogado Moisés Absa, abogado. Gracias Jackie y vamos a hablar la próxima semana un poco más sobre violencia doméstica y cómo usted puede conseguir su trajeta verde a través de ese proceso. Ok, muchas gracias y aquí los dejo con Cristina Natividade en su programa de Portugués, Inmigración y Voce. Adiós. 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 Adiós.